¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y bueno, la verdad que muy feliz, muy contento. Un alivio muy grande poder ganar ya la carrera en la segunda fecha. Para todos, lo buscamos mucho. Hacia rato se nos volvía negando. La vez que se dio, tuvimos problemas de lo técnico. Y bueno, ahora, por suerte, salía todo bien, todo como tiene que ser. Y bueno, felicitar a cada uno de lo que hizo posible esto, de todos los chicos del taller, a los motoristas, chasistas, mucha gente que trabajó para que se dé. Y bueno, siempre haciendo las cosas bien, con pasión, con corazón. Todo llega. Y bueno, ya en la segunda fecha, como te dije antes, podemos guardar un triunfo. Que fuimos a la primera fecha bien, pero no nos trajimos el resultado que queríamos. No nos pudimos cerrar bien del fin de semana. Y bueno, fuimos a Neuquén con una gran expectativa, porque habíamos andado bien el año pasado. No se había dado por un problema de una pinchadora o una cubierta, pero teníamos muy buenos datos, muy buena referencia. Y bueno, en este caso Federico Pérez la pudo aprovechar muy bien. No se equivocó, llegó el auto siempre bien. Se ganó todo, se ganó clasificación, serie, final, récord de vuelta. La verdad que más no puedo pedir. Me vengo muy contento. Y bueno, ahora a disfrutarlo, a festejar. Mucho trabajo y bueno, no es fácil ganar una carrera. Así que a ponerle ahora mucho empeño a lo que queda. Vienen muchas carreras por delante. Tenemos un gran equipo, un gran piloto. Grandes autos. En el caso también de Nicolás Dianda, estamos largando los dos autos, primero y tercero. Lástima que se rompe alrededor por una piedra, algo ajeno a nosotros. Y nos impide estar con los dos autos en el podio. Pero si no iba a ser algo ya sobresaliente. Pero bueno, vamos por buen camino. No, no, no. Ninguna sorpresa. Nosotros trabajamos mucho para que esto se dé. Ya muchos años de experiencia en la categoría. Gente muy buena que tengo a mi lado. Que están bien capacitados para tener el equipo que hoy tengo. Y bueno, no, no. Uno trabajó mucho. Yo la verdad que todo el verano le hemos puesto toda la garra, el corazón. Para arrancar con dos autos impecables, como lo hice. Uno prácticamente cero. Y el otro, un auto que venía funcionando muy bien. También pasarlo en limpio. Se trabajó muchísimo. Solo saben los que se han arrimado al taller. Y han visto cuántas horas le hemos dedicado. Con calor, con pocas horas de dormir. Se ha hecho un esfuerzo muy grande. Y bueno, hoy da su fruto. Yo creo que cuando uno hace las cosas bien, cae sola. Y bueno, hoy estamos disfrutando de esto. Por eso mi agradecimiento a todos. A todos los que hacen posible. A todos los chicos del taller. A todos los amigos. A los motoristas, chasistas. Nombrarlo todo. Me olvido de alguno. Por eso no los nombro. Pero ya saben a qué me refiero. Son mucha gente que está a mi lado. Que me da mucho apoyo. Mi familia también. Que me aguanta en esta pasión que yo tengo. Le dedico mucho tiempo de mi vida al automovilismo. Dejo mucho por hacerlo. Por hacerlo y bueno, agradecerle a todos que me hacen el aguante. De la empresa, de mi familia. Que me bancan las horas que yo me voy. Mi familia, de mi señora, mi hijo, mi hija. Muchos días afuera. Todo hace un esfuerzo para que yo pueda llevar esto adelante. Y bueno, hoy agradecerle porque estoy feliz. Lo hice bien. Hasta el momento venimos bárbaros. Y bueno, ahora seguir ponemos camino. Están todos muy contentos. Saben el esfuerzo que yo hago y el tiempo que le dedico. Todos saben muy bien. Y bueno, entonces cuando las cosas salen se ponen felices como yo. Y bueno, pasa que esto es un deporte que es difícil. Son muchas cosas las que se tienen que dar. A veces uno deja todo, pone todo lo mejor. Y bueno, un cable bujía, una bujía, un clavo. Cualquier cosita te impide que puedas festejar y lo puedas disfrutar como lo estamos haciendo hoy. Porque en el caso, fíjate que la auto de Dianda también estábamos para hacer un podio. Y una piedra pinche alrededor. Son muchos factores los que andan dando vueltas en una carrera. Y se tiene que juntar todo para festejar. Bueno, esta vez se nos dio. Por eso estoy muy feliz. Ahora quiero disfrutarlo y bueno, festejarlo con toda la gente que me quiere. Con la gente que está a mi lado en las malas y en las buenas. Lo voy a festejar mucho con ellos. Y bueno, a tener más fuerza que nunca. A seguir trabajando. Tenemos, como dije antes, un gran equipo, un gran sostén. Grandes pilotos. Y bueno, vamos a hacer un buen año. Me desespero de realmente estar abajo y poder correr. Me apasiona tanto que quiero que sea cuanto antes. Pero también, bueno, tengo que pensar con la cabeza y no con los pies. Y bueno, volver en el momento justo. Porque no puedo descuidar, no puedo. Tengo dos pilotos profesionales. Están para pelear un campeonato. Y no quiero que yo opaque nada. Porque quizás hoy el sostén del equipo, todo, son gracias a los autos. No, quizás es así. Gracias a los autos que tengo alquilados. Y no puedo tampoco hacer nada falso para fallar y después lamentarme. Así que estar bien ordenado, como vengo haciendo hasta el momento. Y después, bueno, volver cuanto antes se pueda yo. Que es mi pasión. No sé si voy a hacer todas las carreras, alguna. Darme el gusto. Que es lo que yo más siento es correr. Y también, bueno, soy sincero. Soy muy feliz abajo del auto y disfrutando de poder armar un equipo como lo armé. De tener los resultados que hoy tengo. De tener la gente que tengo a mi lado. Mucha gente que me quiere, que me está pidiendo que vuelva. Yo también me encantaría festejar un triunfo mío con toda la gente que hoy tengo. La verdad sería ya algo sobresaliente para mí. Pero bueno, paso a paso. Vamos paso a paso. Haciendo las cosas en firme. Trata de no equivocarme. Y no hacer un pasito de más para no caerme. Sí, no es que lo vamos a armar nosotros. Sino que yo busqué a una persona para que lo desarrolle. Pero bueno, estoy encargado también yo de buscar todas las partes de los elementos. Para que el motor funcione como tiene que funcionar. Y bueno, una cosa que no está terminada todavía. Está muy bien encaminada. Falta unos días para que se termine. Hay que terminarlo, hay que probarlo. Y después de ahí, sí. Ya más claro para volver. Pero creo que no falta tanto. Te digo, siempre darle prioridad a las cosas y no perder la cabeza. Nada más. Después lo otro va a llegar. Vamos a volver. Yo quiero volver a correr. Pero no hacer nada para complicar a nadie ni perjudicar a nadie. Me tomé un gran compromiso con los pilotos. De prometerle entregarle un buen auto. De darle algo para pelear el campeonato. Y bueno, lo venimos haciendo. Tenemos que remontar con Dianda porque dos carreras que nos sumamos puntos. Y bueno, pasan la fecha y el objetivo nuestro es entrar a los play-offs. Y bueno, ahora a buscarnos a la carrera que viene. Que es la Pampa. Vamos a andar bien. Y seguir, no desviarme que vamos por un buen camino. No es poca cosa. No es poca cosa. Ya estar en la segunda fecha con un triunfo. Ya te sacás el peso de la carrera que tenés que ganar. Y bueno, ahora apostar a Parque Lotto también gane. La verdad que tengo dos autos excelentes. Estaban los dos largando primera y segunda fila. Clasificaron primero y tercero. Pero para mí fue soñado el fin de semana. Faltó poquito para terminarlo de redondear de la mejor manera con el otro en el podio. Pero bueno, fueron cosas ajenas nosotros. Y la suerte no quiso. Podemos también con el otro auto dejarle la tranquilidad que está a la altura de la categoría. Venimos estando bárbaros. Pero bueno, este demostró hoy ser contundente ganar. Y el otro lo va a hacer las próximas carreras seguramente. Vamos a trabajar para eso. Mantenernos y bueno, poder llegar al final y ser protagonista del campeonato. Estaremos. Mantenernos y bueno. 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 Gracias por ver el video.